hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero y hoy nos vamos a encargar de la poda de los geranios ya es tiempo de poder los geranios esta poda la puedes hacer también en primavera si tú tienes un clima muy 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 frío pero a mí en particular me gusta hacerlo cuando ya estamos en noviembre ya empezamos noviembre más o menos ahí es cuando a mí me gusta podar mis geranios y como puedes ver están en muy mal estado la mariposa del geranio casi nos lo sacaba la cochinilla los geranios son súper plagíferos queridos amigos y si tú no tienes una casita para poderlos tener olvídate que se te pongan bonitos lo mejor será podar todo aquello que no nos sirve yo voy a hacer una poda muy severa queridos amigos ya estoy un poco fastidiado de ver mis geranios así como en mal estado y entonces lo que voy a hacer es podarlos así que vamos a comenzar con la poda yo como ya te mencioné voy a hacer una poda muy profunda estos esquejes si tú los quieres sembrar los puedes sembrar sería el mejor momento para sembrar pero la verdad es que yo ya tengo muchos geranios y la verdad es que voy a terminar tirándolos a la basura solamente quiero renovarlos ahora puedes introducirlos en otra maceta para que en raíces también te voy a mostrar cómo se hace lo primero que voy a hacer es cortar todos todas las puntas para poder ver bien el geranio esta poda es muy drástica y si tú no la haces tus geranios no van a poder salir bonitos ahora como ya mencioné el geranio es súper plagífero aquí lo estás viendo mira nada más como está lleno de cochinilla algodonosa esto es súper común que esté así por qué porque los geranios son muy plagíferos mientras más largas dejen las puntas mejor si es que quieres generar un esqueje el esqueje mientras más largo da muy buenos resultados yo me voy a encargar de podar y va a ser una poda muy severa la que estoy dando si yo no puedo los geranios el próximo año lo que va a pasar es que no va a florecer grande las flores se van a quedar muy pequeñitas a muchas personas les pasa eso de que el geranio se quedó chiquitito y más o menos vamos a dejar alrededor de unos 10 y unos 10 centímetros de tallo vamos a quitar todas las hojas que estén secas también vamos a quitar aquellos geranios que sean nuevos mira nada más cuánta cochinilla algodonosa la cochinilla algodonosa amigos se viene porque yo estoy en exterior y entonces al estar en exterior los geranios pues se afectan mucho por la cochinilla algodonosa así nos quedaría el primer geranio ahora hay que quitar todas estas hojas que están secas quitamos también manualmente las hojas que hayan quedado esta es la poda más severa y sólo se hace una vez al año esta poda se hace una vez al año para que ellos se recuperen ahora también los vamos a dejar descansar yo durante esta poda no te aconsejo que los riegues durante 20 días no los vamos a dejar los vamos a dejar dormir si tú notas que se deshidratan pues puedes regar por lo menos una vez en 20 días pero en 20 días yo no los voy a tocar los voy a dejar que se duerman los voy a colocar también en una zona iluminada pero no a sol directo para que este geranio se ponga a dormir ahora es bien importante que coloquemos en las puntas algo para que no se infecten yo voy a utilizar un cicatrizante que también es su hormona enraizante tú puedes usar canela aloe vera o también puedes utilizar polvo en azufre pero es importante que selles estas puntas si no quieres tener problemas para las puntas pues voy a usar este polvito que me sella muy bien y lo vamos a aplicar en todas las puntas que hayamos cortado deje más o menos una medida de 15 centímetros en los tallos para que sea adecuado y ahora vamos a aplicar un antihongo esto es importante puedes usar cualquier antihongo que tengas en casa el mío es a base de un déjame te cuento cobre sistémico y vamos a poner un poquito de esta manera para evitar los hongos también aplico un poco en la tierra y con eso bastará de esta manera apodo los geranios en otoño para eliminar todas las plagas que tengamos los geranios y también para renovarlos si es que tú quieres renovar los geranios esta sería la mejor época también lo puedes hacer en lo que es el mes de enero que también es una excelente época para que los geranios para tener más geranios en macetas yo ya tengo muchos y pues no quiero más recuerda siempre podamos por arriba lo que es la parte de arriba dejando más o menos unos 15 centímetros este geranios sí que ya está en muy malas condiciones está muy agotado y lo voy a apodar de esta manera ahora lo que vamos a hacer es quitar todas las hojas sea con la mano o si las quieres quitar con una tijera también para que para renovar por completo las puntas de este geranio y siempre tratamos de cortar en forma diagonal mira por ejemplo este está podrido aquí se metió una mariposa del geranio entonces lo mejor va a ser cortarlo de esta manera desgraciadamente aquí puedes ver que la mariposa del geranio entró hasta adentro entonces lo ideal será cortar de esta manera hasta que quede verde por completo el geranio si el geranio está amagullado o tiene tintes de que hay una polilla es importante cortar lo más abajo que sea posible volvemos a sellar el sellador es muy 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 importante este se llama raison flux de fax en restante lo consigues en hondipot y también voy a aplicar el antihongo el antihongo es muy importante amigos puedes usar del que tú quieras y si no también puedes revolver una media cucharada soperita chiquitita de polvo en azufre en un litro de agua y con eso te bastará por cierto también hay antihongos amigos también hay antihongos que son en polvo y se pueden diluir al gusto voy a apodar ahora este geranio este sí está muy grande pero todos modos lo voy a apodar este esqueje que es un esquejote para que tengas mucho éxito los geranios tienen que ser leñosos un geranio leñoso significa que el tallo va a estar de color café mira nada más aquí tenemos un tallo de color café si por el contrario el tallo es muy verde lo más seguro es que no te salga raíz estos son los mejores esquejes ahorita vamos a hacer una cubetita con esquejes de geranio es importante que cortes todas las hojas para que el geranio realmente se fortalezca si tú dejas las hojas este este esta poda no va a tener un buen efecto y no te aconsejo hacer esta poda tan severa en invierno en verano no estas podas solo se hacen en invierno perdón estas podas no se hacen en primavera o en verano solamente se hacen en otoño invierno también es importante que agreguemos más sustrato y podemos agregar un poco de abono de borrego para que el geranio esté contento pero solamente muy poquito porque como ya mencioné lo que va a ser noviembre y diciembre casi ni los vamos a regar los vamos a mantener como si estuvieran dormidos secos por completo solamente manténlos en un lugar ligeramente sombreado no los pongas al sol porque si los pones al sol se te pueden quemar si tú tienes geranios en sol directo y que los tengas sembrados en tu jardín directamente a tierra también puedes hacer este procedimiento sin ningún problema voy a preparar unos codos para poder sembrar lo primero que vamos a hacer es eliminar las hojas de esta manera también vamos a eliminar los tallos o puntas de crecimiento y vamos a dejar una hoja pequeñita aquí si vamos a dejar hojas y el geranio tiene flor lo pasamos a cortar y podríamos dejar este geranio así grandote como está sin ningún problema pero yo voy a podarlo de aquí de este modo para que aquí empiece a salir la raíz y dejando más o menos un tamaño de entre 20 y 15 centímetros para poder hacer una maceta con muy buenos esquejes ahora estos que son verdes pues a lo mejor van a batallar un poquito más lo ideal sería que todos los esquejes de nuestro geranio fueran de este color de color que chiquito pues de color como café este es un esqueje que es maravilloso y que nos va a aprender muy bien igual lo voy a dejar más o menos de unos 20 o 15 centímetros y voy a podar las puntas este por desgracia tiene mucha cochinilla algodonosa pero pues bueno que le vamos a hacer es parte de cultivar geranios lo voy a podar así y los vamos a dejar bien grandes amigos mientras más grandes los esquejes me ha ido bastante bien pero también los puedes dejar chiquitos el problema es que cuando se dejan chiquitos pues tardan en salir y en generar raíz ahora vuelvo voy a hacer unos 3 o 4 esquejes más y te voy a enseñar cómo los puedes sembrar los geranios que tengan mucha cochinilla algodonosa yo de verdad te recomiendo tirarlos la cochinilla algodonosa es muy difícil de combatir sino algo que puedes hacer es lavarlos con jabón sote y quizá de esa manera puedas intentar salvar la mayor cantidad de esquejes que puedas es complicado porque la cochinilla algodonosa es de las peores plagas que hay para los geranios y es muy difícil erradicarla sobre todo de manera orgánica pero lo que puedes hacer es quitar las hojas y después darles una lavadita con jabón en polvo jabón sote como le dicen aquí en méxico ojo un jabón que sea biodegradable y eso te va a ayudar también bastante no te olvides de quitar los capullos florales ya tengo aquí algunos esquejitos amigos estos son difíciles que puedan enraizar porque son muy nuevos si te das cuenta pues son esquejes que están muy delgaditos un esqueje de geranio para que prenda bien tiene que estar bien grueso eso ayuda a que se genere más rápido la raíz que tenga un grosor parecido a este este sería el que van a enraizar más rápido porque ya está hasta de color café y estos pues que están más gruesos tienen más oportunidades ahora lo que voy a hacer es aplicar un polvo enraizante un enraizador en la punta de lo que son los esquejes de esta manera estaremos como mejorando el enraizamiento de los esquejes también no te preocupes demasiado por la tierra es tierra normal de jardín la que vamos a estar utilizando no necesitas aplicar en otro tipo de tierra si tienes polvillo de coco te puede funcionar muy bien y también puedes agregar un poco de perlita para que te mejore la forma en la que se generan los esquejes ahora voy a ir haciendo unos agujeritos y es importante que escarbes y pongas por lo menos unos 5 o 3 centímetros dependiendo del tamaño del esqueje que los entierres bastante bien y bueno como te comentaba para mí esta es la mejor época del año en la que puedes sembrar tus esquejes porque resisten muy bien no necesitas ponerles nada para que enraicen hay personas que les suelen poner un plástico arriba para que se mantenga la humedad pero si esto lo haces en enero créeme que te van a salir sí o sí no te preocupes si alguno de esos esquejes está como muy mal enderezado se puede se va a ir arreglando o componiendo conforme pase el tiempo y este grandote lo vamos a encajar así los más grandes es importante que los encajes muy bien para que queden bien prendiditos y listo amigos mira cómo quedó así es como quedan les vamos a aplicar un poco de anti hongo para que no se genere hongo y de esta manera ayudarlos en su crecimiento ahora sólo nos hace falta regar muy bien dales un muy buen riego en lo que es la tierra y también en el tallito estos esquejes suelen enraizar más o menos en 20 días para cuando llegue febrero ya tendremos muy buenas raíces y probablemente florezcan dentro de 6 o 7 meses son tardados en florecer y bueno amigos eso ha sido todo por hoy yo soy Chuyito Jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima